Un tierno perrito se hace viral tras pedir ayuda en una clínica veterinaria en Perú. Hola, me llamo Gio. Buenas, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Ah, ¿te lo hago a la puerta? ¿Qué necesitas? ¿Te lo hago a la puerta? Hola. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Hoy ya no hay castración, lo sentimos. Vaya a disfrutar del amor. Chau. ¡Oye, te estoy hablando! ¡Te estoy hablando, carajo! ¡Qué lindo perrito! Ya, puedes pasar. Hola. ¡Ah, no, está mal! ¡Te acojo! ¡Te acojo! Perdón, pase, pase para la atención, pase. Pero, ¿qué pasó realmente con el perrito? Me comuniqué con el médico veterinario y esta fue su respuesta. Hola, Gio. ¿Qué tal? Soy el Dr. Blue. Y para contarte que no tienes que preocuparte, porque ese perrito viene aquí a pedir comida de esa manera. Ese día que vino a la veterinaria, alzaba su patita y yo pensé que tenía una lesión. Sin embargo, lo hice entrar y le puse sus antiinflamatorios para que esté tranquilo. Pero siempre pasa por aquí. Nosotros estamos en Comas, en Lima, Perú. Y siempre es un placer ayudar a todos nuestros patas de cuatro patas. Esto es un claro ejemplo que los animales, cuando queremos comunicarnos o pedir ayuda, siempre buscamos la manera de hacerlo. ¿Qué opinamos de eso?